Bueno, ya estamos en contacto nada menos que con Ezequiel Matisse, este multicampeón amateur, hijo de Walter, sobrino de Lucas, de Soledad, de familia de boxeadores, del palo de la actividad de Ezequiel. Primero, muchas gracias por atendernos, por estar aquí en Aleveira del Ring. ¿Se viene tu debut profesional ese? Bueno, gracias a ustedes por llamar y sí, ahora me dijeron que a mediados de octubre por ahí ya puede ser mi debut. Bueno, contanos un poquito, nos decís que sería mediados de octubre, ¿dónde crees que sería? ¿Si tienen algún rival en mente? Y fundamentalmente, ¿en qué categoría te vas a meter para tu campaña rentada? Sí, bueno, me dijeron que si se podía hacer el debut acá en Trelew primero, o sea, que sería buenísimo. Y sí, creo que seguro en la categoría mediano por ahí. Yo en amateur estoy peleando hasta 75 kilos, así que seguro voy a andar por ahí, sí. Y nada, o sea, la idea, bueno, es debutar y ir para allá para hacer la carrera allá a Estados Unidos. Esa es la idea. ¿Rival todavía no tenés? Ezequiel, ¿quién manejaría tu carrera? ¿Con quiénes vas a trabajar? ¿Con quiénes tenés pensado? ¿A qué persona tenés pensado encargarle la campaña tuya como profesional? Y bueno, ahora estoy con mis tíos y bueno, voy a estar con ellos hasta el final seguramente, obvio, con mis tíos, bueno, Mario Narváez, que es mi tío y entrenador. Y bueno, mi tío es Luca Matisse igual. Y bueno, ellos son los que, bueno, están siempre ahí en el gimnasio conmigo, aparte del entrenamiento y todo eso, también me están, o sea, me van a llevar ellos. Y bueno, y con Luca, como ya debes saber, el bueno tiene allá los contactos con Golden Boy y todo eso, así que estamos apuntando allá. Ajá, así que lo vamos a ver a Luca un poco haciendo de manager, de representante, por lo menos. Y seguro, sí, sí, seguramente que sí, esa es la idea, sí, aparte, que es mejor que estar con tu familia y que te manejes de tu tío, tu familia, ¿no? Y aparte, el que tiene mucha experiencia en esto y sabe mucho de qué es mejor que eso. Tenés pensado entonces entrenarte acá y si hay algún contacto afuera, irías a pelear afuera. ¿Estás con ganas de irte a entrenar a los Estados Unidos? Sí, o sea, bueno, me han dicho, o sea, que ponele que salte una pelea allá y habrá que ponerle, si es una pelea importante o lo que sea, ponerle ir un mes o una semana antes a terminar la preparación allá, los sparring y todo eso y después volver, creo obvio, o no sé, o sea, mi equipo lo tengo acá yo, en donde vivo, entre Leo y la verdad que estamos entrenando muy bien. Me di cuenta de eso también, antes sí, o sea, todos piensan que hay que ir a entrenar allá, que bueno, está bien, tienen razón con eso de los sparring, eso sí, no se los discuto, el tema de los sparring, sí, no se los discuto, pero después todo lo otro, los físicos, por ejemplo, y todo eso, vos podés hacer lo mismo que allá, acá en tu casa, donde quiera, descalzo, en pata, en tu pieza, lo físico, podés hacerlo en cualquier lugar, cambia el escenario, pero todo lo mismo, después lo de los sparring, sí, no lo discuto, pero bueno, acá también se puede, como lo dijo Luca una vez. ¿Cuántas peleas, como amateur, tenés aquí? Contra el público, ¿cuántos combates, qué cantidad y más o menos qué récord? Tengo casi 50 peleas, debo tener, sí, unas 4 o 5 pérdidas nomás, y bueno, creo que más de 30 habrán sido por knockout seguro, que yo me acuerdo. Hoy la parte técnica, ¿con quién la estás realizando y en qué gimnasio te estás preparando ahí en el sur? Sí, bueno, acá en donde vivo, en Trelew, mi tío, bueno, tiene un gimnasio ahora de mi tío Mario Narváez, el hermano de Omar y el marido de mi tía Soledad Matisse, y bueno, hace no mucho, o sea, ponele que hace medio año por ahí, unos meses que estamos en un gimnasio, bueno, que él consiguió y era un lugar ahí, bueno, ya está nuestro ring, está la bolsa, tenemos todo ahí, está todo ello, y bueno, y estamos ahí. En la parte técnica, sí, bueno, con él, con mi tío Mario, y bueno, y Lucas también siempre está ahí, no solo a mí, sino que a todos los chicos que van y entrenan ahí también, están siempre dándonos consejos, corrigiéndonos con la técnica, todo eso. ¿Alguna vez fuiste parte del Team Maidana o de aquello que se llamó el Team Maidana? ¿Cómo fue esa experiencia primero? Porque recuerdo que te fuiste de muy pibe a entrenar a los Estados Unidos, ¿y qué pasó luego que te alejaste para siempre de ellos? Sí, no, la verdad que fue una experiencia tremenda haber estado con el equipo del Team Maidana, la verdad que me llevó todo muy de golpe, bueno, creo que tenía 15, 16 años, por ahí, y bueno, y era mi sueño, me acuerdo, siempre, no sé, antes de viajar, me acuerdo que me la pasaba siempre mirando videos sobre entrenamiento, justo Maidana estaba entrenando con Roderick, así, ahí, y veía que estaba Fabián y había un montón también que estaban entrenando ahí, y también me gustaba mirar mucho de cómo entrenaban allá, qué sé yo, veía las bolsas de los gimnasios, los tremendos gimnasios que había allá y todo, y yo pensaba dentro mío, fue, me acuerdo que lo anhelaba con todo mi corazón, poder ir algún día, aunque sea poder ponerme un guante de eso, viste, de lo terrible, aunque sea eso, viste, era mi pensamiento de chico, viste, cómo sueña todo, y bueno, y sigo con esos mismos sueños todavía, y nada, bueno, y se dio la oportunidad ahí, y bueno, estaba Pileta, y bueno, y con Turci, y que vinieron acá a hablar con mi papá, y bueno, y me dieron la oportunidad, y la verdad que estoy recontra, re mil agradecidos con ellos, porque eso fue, o sea, es, es, y bueno, y fue, y es, y va a seguir siendo muy importante para mi vida y para mi carrera, porque eso fue lo que me dio toda la experiencia, o sea, para después venir de allá, y bueno, qué sé yo, cambia la cosa, y nada, la verdad que estoy recontra, re mil agradecidos con ellos, por esa experiencia que me dieron, y bueno, no, una vuelta, vine para acá, me parece, era la, había ido dos veces para allá, dos, tres veces, creo, con, con eso, y una vine para acá, y, nada, estuve acá un tiempito, me parece, y justo mi tío Lucas, se había vuelto a entrenar acá a Treleo, porque viste que él estaba viendo allá en Junín, y, y bueno, y volvió para acá, y bueno, y fue antes de su pelea con, con Taylor, creo, y, y bueno, y ya nos pusimos a entrenar acá, y tipo como que se armó un equipo, y ya nos pusimos a entrenar juntos, y era como que ya me puse el equipo de mis tíos, y bueno, y, y nada, y acá que, y acá estamos. Lucas siempre te tuvo como, como su protegido, habló siempre muy bien de vos, en la mejor parte de su carrera, siempre hablaba, porque mi sobrino, mi sobrino que es muy bueno, cuando le preguntamos esta cuestión de, de los matices, los narvás, y que el boxeo quedaba en familia, siempre habló de vos, que, ¿qué significa tu, tu tío en tu vida? Sí, mi tío, no, es todo, aparte siempre, eh, desde chico, eh, siempre, bueno, sí, por el boxeo, más que nada, pero, también antes de que él, o sea, él, yo cuando nací, o sea, él ya estaba, era Mateo y todo, ya creo, era boxeador, todo, pero, siempre lo admiré igual, como tío, siempre, al igual que a mi tío Mario, o sea, siempre lo, lo, lo admiré, o sea, como, qué sé yo, lo, viste, o el tío, es como otro papá más, un hermano más, no sé, y, y, no, de nada, es bueno, y después que, siempre, me acuerdo que yo cuando recién arrancaba, eh, eh, Lucas siempre, eh, una nota que daba, siempre, por ahí me nombraba, y sí, más vale, yo me ponía re contento, y me acuerdo que, siempre me acuerdo que, que él siempre, eh, decía que, que bueno, que yo tenía futuro, que iba a dar de acá a hablar, y, y nada, yo siempre escuchaba, vivía todo eso, y, yo me lo tomaba normal, o sea, a la vez me ponía re contento, obvio que, que hable de mí, imagínate, pero, eh, que nada, bueno, eso. ¿Cómo influyó en tu vida la carrera de tu papá, de, de Walter? Y, bueno, yo desde que nací, siempre, eh, el, bueno, él me llevaba al gimnasio, todo, bueno, así arranqué igual, eh, muy chico, y, bueno, y siempre lo acompañaba para todos lados, y, y viví, viví casi, sí, casi toda su carrera, eh, bueno, profesional, eh, la viví a, a su lado, y vi muchas cosas igual, y, eh, cosas buenas y cosas malas, eh, un montón de cosas que, como que, que, que está bien, él, por ahí, bueno, llevó a pelear por el título del mundo, y todo eso, no, no se le dio que pudo ser campeón, que seguro era, lo que más quería, obviamente, como todo lo que se mete en el negocio, pero, pero bueno, o sea, todo lo que pasó, eh, es como que haya sido bueno, o haya sido malo, me dejó como, como el camino marcado, y, como que yo decir, bueno, si yo hago esto, me va a pasar esto, y si yo hago lo otro, me va a pasar lo otro, y, como que me dejó el camino marcado, para yo saber que, que, que hacer, eh, bueno, no, no, no solo a mí, sino también, eh, mi hermana, por ejemplo, eh, debutó hace poquito en un campeonato, eh, salió campeona, hizo una pelea, y, eh, ganó por abandono en el primero, en el segundo lado, me parece, y bueno, a ella, después están, tengo unas primas igual ahí, que también, una prima que está peleando, es, 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 la hija de, de Mario y Soledad, y, bueno, y, no solo a mí me dejó marcado el camino, sino que, eh, también a ella, y, así como también, bueno, eh, Lucas, Sole, y bueno, y todo eso, ¿no? Me dejaron un camino marcado ahí. Cuando, cuando decís de, 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 de que también viste lo malo, eh, te pregunto puntualmente por eso, porque los que lo vemos de afuera, que en nuestra familia no tenemos boxeadores, podemos ver, eh, los logros por televisión, por leerlos al borde del ring, en un vestuario, eh, y, fundamentalmente porque de lo negativo es donde uno saque el aprendizaje, donde después de la tristeza, de la bronca, eh, viene el bajón, pero luego queda, eh, esa cicatriz que, que nos queda justamente como eso, como, como una enseñanza de las malas experiencias. ¿Qué fue, eh, qué, qué cosas malas, digo, viste, eh, en, en la carrera, en la historia de vida de tu papá, que, como bien decís, hizo una tremenda campaña, eh, que te sirven para hoy decir, bueno, pucha, esto no lo tengo que hacer, por acá no tengo que ir, por ese camino, eh, ¿es preferible evitarlo? Sí, bueno, un ejemplo, eh, que se aplica para todas las cosas de la vida, creo, el tema de, de los amigos del campeón, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando mi papá era el campeón, el terrible Matisse, cuando era él, estaba en su mejor momento, eh, me acuerdo que estaban, no sé, en mi casa, estaba siempre llena, estaba, estaba siempre, o sea, venía uno, y al ratito, o sea, se iba y venía otro, y otro, y siempre en mi casa estaban ahí, que, que, que bueno, que, que campeón, que campeón, y que los amigos, y que este, que el otro, y después cuando mi papá me empezó a perder, y, y bueno, el, cuando empezó a perder la primera pelea, bueno, que perdió con, con, con Willian, después, bueno, la de Cintrón, y, después ganó una, pero también, o sea, como que empezó ahí ya, lo último de su carrera, o sea, me acuerdo clarito como, como empezó a desaparecer toda esa gente, y, y, y nada, y acá está mi papá hoy en día, y, y bueno, y estamos, o sea, sí, sí, vienen, o sea, oigo, mi familia, o sea, las mamás de mi papá, su hermano, obviamente, pero, algo de los otros, de los amigos esos que estaban siempre, y, y ahora, no, o sea, no, no vienen por ahí, de vez en cuando, pero no tanto como antes, y, bueno, es como que eso, te, te deja una enseñanza, igual, viste, porque, hoy en día, ponerle, aparecen mucho, muchísimo, y más hoy en día, como está el tema, ponerle, con los adolescentes de, de la joda, y todo eso, bueno, vos debes saber también, como, como es ese tema, viste, que aparecen, y están para eso, nomás, pero, bueno, esa experiencia es mejor, que hay que tener bien en claro con quien, con quien tener amistad, y, y todo eso, y bueno, y nada, y estar siempre enfocado en uno, y bueno, todo eso, eso es una enseñanza que es mejor, pues. Tus abuelos, tu papá, tus tíos, primos, tu familia viene, desde el palo, desde sangre boxística, ¿sentías alguna presión extra por eso, digo, por ser el próximo, en la familia, que se va a calzar ya, los guantes profesionales, con vendaje profesional, que se mete en el campo rentado, es esa, una presión, digo, el tener ya, toda una familia de boxeo, porque sabes que, inevitablemente, te vamos a comparar, iba a decir, te van a comparar los periodistas, pero, todos te vamos a empezar a ver, recordamos, una primera etapa en tu carrera, en la que tenías un estilo, si se quiere, bien, bien estilista, emulando algunas cosas de Sergio Maravilla Martínez, por poner un ejemplo de los más recientes, digo, cuando te veamos, te vamos a tender a comparar, a ver si sos más parecido a Walter, a Lucas, a Soledad o a quien, ¿es para vos una presión extra esa mirada que vas a tener encima? No, creo que no, o sea, siempre me preguntaron eso y siempre respondo lo mismo, que es como que, que es normal, para mí, o sea, capaz que para, no sé, otro chico de afuera, capaz que, como que se pone en mi lugar y capaz que piensa que, como que sí, como que estoy con toda la presión y todo eso, pero no, no, es como que, está bien, yo sé que, bueno, no, no que solo que van a venir, sino que ya están, viste, esto, por ejemplo, el tema de las notas y de las entrevistas con los periodistas y todo eso, pero es como que, o sea, bueno, eso es lo del estilo, por ejemplo, yo estoy armando, y ya me armé, creo, o sea, y voy a seguir con eso, o sea, armando mi propio estilo, o sea, sacando lo mejor de todo, lo mejor de Lucas, lo mejor de mi papá, como nombraste a Tamara Villamartine, también, estuve mucho tiempo entrenando al lado de un tremendo campeonazo como Omar Narvá, igual acá, y me reacuerdo yo siempre cuando estábamos acá, por ahí él siempre me enseñaba cosas, o yo siempre lo miraba en los guanteos y todo eso, y todo eso me lo acuerdo yo todavía, y eso lo apico en mi boxeo y, y nada, nada, creo que, que no, 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 no es una presión para la religión, la religión es muy importante para vos, para vos, que, que encontrás en la fe. Y bueno, yo, seguro que yo ahí en mi Instagram, que arroba ese que matice, eh, compartí ahí mi testimonio, y bueno, no sé si lo habrá escuchado, si no lo escuchaste, te invito a que lo escuche un video, duraba cinco minutos, por ahí creo, y, y bueno, nada, creo que, que eso me, creo que eso me, me marcó un, un antes y un después de mi vida, eh, eh, creo que, si Dios no se hubiese cruzado en mi camino, eh, yo a lo mejor, sí, seguiría con vida, seguro seguiría, eh, eh, boxeando, pero, creo que sería otro tipo de persona, o sea, seguiría con el boxeo y todo eso, pero sería otro tipo de persona, sería un, un, un boxeador y persona diferente, o sea, es como que, eh, como tanto hoy en día, viste, qué sé yo, capaz que yo entreno y todo eso, pero, por ahí también siempre andaría de joda con la chica, con la droga, y hay un montón de boxeo, o sea, o sea, que, que llegaron y, pero bueno, lamentablemente se desviaron en eso y, hay algunos que han terminado muertos y, y un montón de cosas, y bueno, yo creo que, que, que eso también me ayudó a, a eso, a ver que Dios haya cruzado mi camino, me ayudó a, a decir, bueno. Ezequiel, lo vemos a, a Lucas entrenando, ¿tiene ganas de volver tu tío o no tiene ganas? Eh, sí, yo, sí, bueno, yo no, no, no le pregunto y no le he preguntado, creo, o por ahí ha salido la conversación, así, pero, no, no, trato de no, de no meterte. Pero, sí, sí, pero he escuchado con él, siempre le preguntan cuando estoy yo, y por ahí he escuchado un montón de veces, así que, que bueno, él mismo dice, o sea, que, que por ahí, eh, sí tiene ganas de pelear, pero, por ahí lo que le cuesta más es, eh, eh, pensar en volver a tener que estar concentrado, como, tres, cuatro meses para la pelea, y todo eso, y es como que eso lo tiene un poquito para atrás. No es que él sea vago ni nada, sino que es entendible porque, bueno, yo viví un montón de, de preparaciones con él y sé lo que es, es muy sacrificado, tienes que dejar a tu familia, a él, que es muy familiar, y le gusta hacer sus cosas, bueno, tienes que dejar a la familia de lado, estar afuera, y, y, y nada, no sé cuánto, cuántos años, creo que más de veinte años, no sé cuánto que está en esto, así, el boxeo, y, y bueno, siempre fue, recontra, remil, dedicado, bueno, vos sabés, y, y nada, y bueno, eso por ahí es lo que, como que, debe ser tipo un desgaste mental que, que le quedó todo eso, no sé, pero, pero bueno, eso es lo que, lo que escucho siempre. Y, y vos que viste sus, sus tiempos de gloria, que lo viste también perder, que, que nos contás, que viviste la experiencia incluso de tu papá, recordás exactamente cada uno de, de, de sus rivales y demás, que, que, que te pasa, digo, te dan ganas de decir, pucha, quiero verlo de nuevo en el ring, aparece esa parte del, 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 del corazón, del vínculo especial que tenés con él, o, 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 por ahí, incluso también por amor decís, pucha, no quiero verlo de nuevo arriba del ring a mi tío, porque es mi tío, eh, y, no, no sé, no sé qué te pasará, digo, con los vínculos familiares de verlo arriba del ring, a mí me pasa cuando veo a, algún amigo y demás que sufro muchísimo, dicen, incluso los boxeadores que sufren más abajo del ring, que arriba del, del mismo cuadrilátero, ¿qué te pasa, digo, tenés ganas de, de volver a verlo, o, o decís, basta, Lucas, ya, ya, ya te, disfrutamos demasiado, eh, no te queremos ver ahí arriba? Eh, sí, dos cosas son, eh, es como que, eh, en una, como que sí, como que me gustaría que, que haga una última pelea, aunque sea, y, y que se retire, o sea, con la mano arriba, o sea, después de tremenda carrera, eh, me gustaría que, o sea, que se retire ganando, o sea, bueno, ya sabemos lo que pasó en, en la última pelea y todo eso, pero, pero bueno, o sea, eh, que eso me gustaría por ahí que, que, que se retire ganando y bien y contento, pero, pero está bien, o sea, si él, o sea, si, si él, también está la otra, o sea, que si él se siente bien, así, ya está, y, y él seguramente, o sea, ya superó, o sea, el, eso ponele a haber perdido la última pelea, y que se retiró así, perdiendo, y que esto que el otro, y si él se siente bien y tranquilo, y él está disfrutando de su familia, todas las cosas que, que no podía hacer cuando estaba, eh, entrenando, cuando estaba haciendo su carrera, o capaz que sí la podía hacer, pero siempre con la mente, en, en el boxeo, y ahora las puede hacer tranquilo, hacer, eh, todo lo que le gusta, por ejemplo, como ir a pescar, que él ama ir a pescar, y todo eso, por ejemplo, y, claro, si él está, eh, tranquilo, y se siente bien, es como que listo, ya está, listo, no, 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 Chema, eh, está, eh, o sea, el recontra Remil, entendí, la parte, eh, fue tremendo todo lo que, lo que nos dio, todas las experiencias que, que, que nos dio, o sea, todas las peleas, todas las guerras, o sea, como que, como que, como que, eh, como que ya está, o sea, si, si él, eh, no quiere seguir, está recontra Remil bien, y, lo vamos a vamos a, vamos a, vamos a nosotros, que somos su familia, lo vamos a recontra, Remil, apoyar, en la decisión que él tome. Ezequiel, muchísimas gracias, gracias por tu palabra, por tu testimonio, eh, queríamos conocer tu historia, sobre todo, previo a, a tu debut profesional, para, para que le cuentes al público, sobre todo, un poco más de, de, de quién es este, Ezequiel Matice, de quien escuchamos muchísimo, a Lucas hablar, a quien descubrimos por redes sociales y por video, pero, teníamos pendiente, esta conversación. Muchísimas gracias, y mucha suerte para tu debut, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por, por darme la oportunidad, de, de verdad, por, por, por llamarme, y bueno, para que la gente me, me pueda conocer un poquito más, y para que me siga ahora, y, y bueno, y, mil, mil gracias por, por la buena onda de siempre, de verdad. Abrazo grande ese. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo.